La Brigada de Infantería Hemos sido parte de este comando en donde las experiencias vividas y lecciones aprendidas han contribuido para alcanzar los logros y triunfos a través de una excelente relación de trabajo la cual estoy seguro que perdurará en el tiempo Seguidamente se desarrolló un acto muy simbólico el cual consistió en el enterramiento de una cápsula del tiempo en la que se resguardaron los nombres de oficiales actuales y documentos con los logros más importantes de dicho cuartel También los sucesos más relevantes que han marcado la historia de nuestro país durante estos 32 años Dicha cápsula del tiempo se abrirá el día 7 de mayo del año 2024 fecha en que se cumplirán 200 años de fundación de la Fuerza Armada salvadoreña Uno de los objetivos que pretendemos con esto es dejarle a las futuras generaciones un legado en el cual se vaya convirtiendo en una tradición como tenemos varias tradiciones dentro de la institución militar Aún a costa de vuestra vida Posteriormente se juramentaron a 123 nuevos soldados pertenecientes a esta instalación castrinse quienes participarán en los diferentes planes de operaciones de apoyo a la seguridad pública Estos jóvenes hace poco eran integrantes de la población civil y voluntariamente decidieron ingresar al seno de la centenaria institución militar con la esperanza de aprender mejores métodos de servicio al país y superar sustancialmente su estilo de vida Encontrando en ella el camino más acertado para llenar sus aspiraciones personales de superación También en esta celebración los oficiales, suboficiales y personal de tropa pudieron compartir con sus familiares de un delicioso almuerzo y actividades recreativas como payasos, quiebra de piñatas y música para los más pequeños Para finalizar se realizó la ceremonia de coronación de la señorita Alba Octavila Escobar Reyes como reina de esta gloriosa unidad militar para el año 2012-2013 y posteriormente se efectuó la cena de gala bailable en el casino de oficiales de dicha unidad militar El Centro de Educación e Instrucción Militar Aeronáutico CIMA anuncia a la población en general el nuevo ingreso para el año 2013 ofreciendo bachillerato general, bachillerato técnico vocacional industrial aeronáutico y el inicio del tercer ciclo de educación básica en las instalaciones de la Fuerza Aérea Salvadoreña en Ilopango Los prospectos se encuentran a la venta Retíralo ya e inicia el proceso para ser un alumno de la Escuela Técnica de Mecánica de Aviación donde se forjan los hombres en la rama técnica de la aviación y donde recibirás formación militar, académica y física que te permitirá ser parte de la gran familia de la Fuerza Aérea Salvadoreña Mayor información al teléfono 2250-0070, extensión 1151